Ya formas parte de mi pasado Hoy puedo ver que todo está bien sin tenerte a mi lado La fuerza de voluntad no me ha venido mal Tu canción la puede sonar sin hacerme tropezar Pero si cruzas mi camino con toda la intención Ignorando la experiencia no voy a decir que no Y si perdemos la cabeza se salve todo el control Aun parando consecuencias no voy a decir que no Tan poco tiempo, tanto que decir Todo el valor que acumule se esconde al tenerte aquí Si no tengo convicción una noche llevando Si otra vez tendré que aceptar que pienso con el corazón Pero si cruzas mi camino con toda la intención Ignorando la experiencia no voy a decir que no Y si perdemos la cabeza se salve todo el control Aun parando consecuencias no voy a decir que no Que no tengo que aceptar que no te haya gustado Quiero decir que no te lastim a decir que no te lastim a decir que no te lastim a decir Que no puedes ser feliz sin quedarme aquí Pero si cruzas el fin camino con toda la intención Ignorando la experiencia no voy a decir que no Y si perdemos la cabeza se sale todo de control Aun valiendo consecuencias no voy a decir que no No voy a decir que no voy a decir que no voy a decir que no